Observen la cantidad de furias que deja Fanny con esa habilidad. La mejor héroe para la furia de Fluffly. Eh, pero no te vayas, no te... Hoy traemos al aspirante Fanny, que qué belleza de skin por si acaso que está en evento. Avisados están, eh, ojo, aquí en el evento de acá de los aspirantes, increíble. Seis elementales. Le hacemos elemental para que active dos veces su habilidad. Seis asesinos. Para que tenga muchísimo daño y pueda acarrearnos la partida. Cuatro aspirantes. Así lograremos el doble seis, de otra manera no hay. Nos fuimos con el comandante Dubi y la furia de Fluffly. Que cada que el héroe se mueve, deja esta furia en el suelo, revienta y congela a los héroes que están en línea horizontal y vertical. Va perfecto con todos los héroes que tengan movimiento brutal. Primer lugar Fanny. Segundo lugar Grok. Y tercero Alucar. Que por cierto, hoy en el directo sacaremos el Alucar elemental con esta habilidad, todos están invitados. Suscríbanse que la verdad apoya muchísimo al canal y los veo hoy en... Bueno, vamos al video, les voy a explicar todo ahí, eh. Vamos. Ahora sí viene el ocho. Y arrancamos la batalla. Primera batalla contra los Miniums y agarramos obviamente el Purificar. De los mejores ítems que puedes agarrar desde un principio. La furia de Fluffly se la vamos a dar a Ruby de momento, al igual que el Purificar. Y le vamos a poner en la segunda fila, para que tenga que avanzar sí o sí hacia adelante y congelar a los que están adelante. Porque para los que no sepan, la primera habilidad del comandante Tubi, no Fluffly, se llama la furia de Fluffly. Es una bolita de color azul que cuando revienta, congela a todos los héroes que están en la fila vertical y horizontal. Esta furia solo se llega a soltar cuando el héroe que tiene este ítem, se mueve de una casilla a otra. Es decir, que le conviene muchísimo a todos los héroes que tengan muchísimo movimiento. Reto cumplido por Kaiju, segundo lugar, allí con un Gro, perdónenme, es que no salen de ellos. Tercera batalla, después de esto nos entregan a los Cristales Mágicos. Quitamos a Ruby para desactivar la sinergia de los Aspirantes. Ahora que lo pienso, ni siquiera esto se me ocurrió el día de ayer, pero grave error, ¿no? O sea, no hay Cristal Mágico de la sinergia de Aspirantes. Haber quitado a Ruby no me ayudó, ni me afectó, bueno, sí me afectó, no me ayudó en nada. Ya seguíamos teniendo activada igual la sinergia de los Elementales, igual me iban a dar ese Cristal Mágico. Pero bueno, cosas que llegan a suceder. Ayer estaba muy molesto con la conexión de internet, pero ya veremos hoy. Entrega de los Cristales Mágicos, Cristal Mágico de Elementales, esa es la que queremos. El Cristal Mágico de Elementales, obviamente, si la dimos a Ruby, la sinergia de Aspirantes va a hacer eso. La sinergia de los Aspirantes, cuando subes a cualquiera de los Aspirantes a dos estrellas, te dan una sinergia extra de cualquier otro Aspirante. Por ejemplo, Ruby tiene la sinergia de Maestros de Armas, Fanny la de Asesinos, Layla la de Tiradores y Ángela la de Elementales. En esta situación, que queremos seis Asesinos y seis Elementales, la mejor opción es que me den esas dos sinergias. Cofre del destino, ya nos toca agarrar y la verdad, el libro de Mana sí que es una joya. Dime que lo tomamos, sí, lo tomamos, lo tomamos. Perfecto, a nada de llevar a la rubia a dos estrellas y espero que en ella me den la sinergia de Asesinos o Elementales, sería espectacular. Ángela la compramos porque esta Ángela que está en el campo me dio la sinergia de Maestros de Armas. No es una mala sinergia, me ayuda sobre todo en el Early Game, pero cuando podamos la vamos a vender. Iniciamos batalla contra Duff, sin el comandante Saki. Esto llega a suceder muchísimo, sobre todo en estos momentos de la temporada. Cuando en una batalla te llegan a salir este tipo de personajes, nombres y también comandantes, sucede que en la partida no se ha llegado a completar del todo, por eso te ponen personas IAS. O sea, no, no, ¿cómo se dice? Ya me estoy trabando. Pero, este, lo completan con IAS para que ya la partida arranque. No todos son, pero sí llegan a completarlo, ¿ok? Así que tranquilos. Tranquilo, tampoco lo entendía la primera. Porque pues ahí salta la pregunta de quién juega con Saki. O sea, Duby se puede entender. Si lo juegas con Grog, con Fanny, con Alucard, que es un video que queremos sacar el día de mañana y lo vamos a probar hoy en la noche, este, sí llegan a valer la pena. Pero el resto, la verdad, Saki, el panda, Afe, Afe puede tener algo de daño, pero la verdad nadie lo usa. Mavis, son comandantes que ya son de olvidadísimos. Arrancamos batalla. Nuestra Rubi tiene todo. La furia de Fluffly, el libro de Mana, el purificar. Tiene la sinergia de elementales, que es el cristal mágico. Poco a poco estamos reuniendo a los aspirantes y a los elementales sobre todo. De ahí ya nos vamos a ir a por los asesinos, ya que Fanny, el objetivo de este video es sacar 6 asesinos y 6 elementales. Darle la furia de Fluffly a Fanny y esta, cada vez que vaya a activar su habilidad, por eso la vamos a hacer elemental, va a dejar una furia de Fluffly atrás. Es la que mejor le saca el provecho a esta habilidad. Primera entrega de las runas, cliente premium, la verdad, si no me otorga, es que mire, incremento mágico. Los seres ubicados en la última fila obtienen 25% de mana al comenzar la batalla. Siempre que jueguen con sinergia de elementales, esta runa es increíble. Es muy buena. Ya tenemos 5 elementales en el campo. Kaya, Luo Ji, Angela, Eudora y el cristal mágico que tiene a Ruby. De meter un elemental más ya tendremos la sinergia completa. Lunok sería una ficha clave. Gord, que la verdad está difícil que este llegue a suceder. Nos vamos a ir con calma, subiendo de nivel a nuestras fichas y poco a poco. Subimos de nivel a nuestro comandante, nivel 6, metemos a Laila y continuamos con el juego. Libros de maná, porque como vamos a jugar con elementales y tenemos el 50% de maná, libro de maná más esa runa hace que desde el principio de la partida, esos dos héroes activen su habilidad desde el inicio. Mijo, también con el Grog 3, espero solo no estar repitiendo. Presten atención en Ruby y también en Luo Ji. Es que Ruby desperdicia también su habilidad en la última línea. Es que quiero que llegue a sostener la primera runa que agarramos, el del 50% de maná, pero no le está sacando provecho. Así que en cuanto podamos lo vamos a movilizar. La clave es llevarla a dos estrellas, que me dé una sinergia de elementales o de asesinos. Y ya con eso estaríamos tranquilos. Si me da tirador, no, solo tirador, voy a tener que venderla. Compramos a, mira, Laila. Laila la subimos a dos estrellas. Dame por favor sinergia de elementales o de asesinos, Laila. Por favor, maestro de armas. No, ya lo tengo con Ángela. Y eso que estoy buscando la otra Ángela, me dio sinergia de elementales. Y con eso puedo completar la sinergia de los seis elementales. Arrancamos partida. Laila gracias al libro de maná, activa su habilidad desde el principio. Y lo hace dos veces gracias a que tenemos ya la sinergia de los seis elementales. Ahí en Early Game, en cuestión de Early Game, ya tenemos cubierta casi todo. El problema es subir de nivel a mis fichas, obtener alguna bendición natural que sea de ayuda. Y ya, Fanny, en cuanto la tengamos, la vamos a tener completamente poderosa. Sobre eso apoyaríamos con sinergia de asesinos para que Fanny sea definitivamente la ficha carrier. Y con eso estaríamos tranquilos. Un autor a dos estrellas sin ningún tipo de bendición. Lo dejamos ahí. Observamos con qué van los demás. Sinergia de místicos, lanceros, esos pueden ser muy problemáticos. Sé que aquí va a saltar él. ¿Por qué Rubi sigue teniendo el libro de maná? Cállate. Pues sí, lo olvidé. Como les dije, ayer tuvimos un problema enorme con el internet. Así que esta partida no estuve 100% concentrado. Pero la idea aún continuaba. Una disculpa para todos los que estuvieron en el directo de ayer. Se cortó muchísimas veces. Fue todo un calvario, la verdad. Esperemos que hoy no tengamos ese problema. Cofre del destino. El más uno, también en la energía concentrada. Pueden llegar a ser buenas opciones. Me dejaron el más uno, prefiero el más uno. ¡Adiós, Rubis! Y un pequeño detalle. Los bots normalmente siempre van por héroes en el cofre del destino. Eso se los digo porque lo aprendimos a las malas en varios videos. Sobre todo en los últimos directos que hicimos. Los botsitos no van por ítems. En el principio de cualquier cofre del destino. Siempre van por ítems. Digo héroes, digo héroes, digo her. Me lleva. Le quitamos el libro de maná a esa ruby. Que estaba aprovechándolo ahí atrás. Y continuamos con la estrategia. Laila desde el principio de la partida hace muchísimo daño. Luo Ji también, ya que recuerden que su habilidad es en área. Y como ya tengo los seis elementales, lo activa dos veces desde el principio de la batalla. Eso me da ventaja contra quien sea. El problema es subir de nivel a Luo Ji, a Ángela. Conseguir una Ángela porque sí o sí la que está en el campo la vamos a vender. Subimos a ruby a dos estrellas. Me dio sinergia de tiradores. No puedes. Esto es increíble. Una ruby con sinergia de tiradores. Es de las peores cosas que te pueden llegar a salir con ruby. Asesina, este elemental. Cualquiera de las dos opciones me hubiera ayudado. Pero tirador. Ustedes saben que hay un pequeño bug con la sinergia de tiradores en los aspirantes. Sobre todo en ruby. Ruby cuando saca esa sinergia, su habilidad le aumenta el rango de ataque básico. Y como se aleja de los demás enemigos, no puede llegar a activar su habilidad. Su habilidad sí o sí se activa cuando los enemigos están pecho a pecho con ella. Saluditos a Kevin en Santa Cruz. Muchísimas gracias por ese comentario. La verdad apoya muchísimo y me anima a seguir. Segunda entrega de las runas. Dados del destino. La verdad es muy buena opción. A no ser de que me ofrezcan algo mejor. Pues cliente premium, ¿eh? Cliente premium. Subimos de nivel a Luo Jis. Bendición de por dos en la sinergia de Río Cadia. Otra bendición que no queremos. Ya salió una ruby. En cuanto podamos voy a vender a la ruby que está en el campo. Para volver a subir de nivel a la ruby que tengo en espera. Sí, lo vieron bien. Nos saltamos una Joy. Ojo, quiero esta Angela. Le voy a poner el candado porque si la subo ahora mismo a dos estrellas va a continuar con la sinergia de maestros de armas. Y lo que yo quiero es la sinergia de asesinos. Así que le puse el candado para vender a la Angela que tengo en el campo y recién comprar a la Angela que está en la tienda. Para los que no lleguen a entenderlo. Miren, yo quiero comprar esta Angela, ¿ok? Quiero que me dé otra sinergia en los aspirantes que tiene Angela. Y para conseguirlo, primero tengo que vender a la Angela que tengo en el campo. La subo a dos estrellas. Y en esta vez me dio la sinergia de asesinos. Y es la sinergia que queremos. Bendición de por dos en la sinergia de elementales en Kaya. Perfecto. Vendemos a Udora. Y aquí seguro va a saltar la duda. ¿Cuáren qué pasa si me da nuevamente la sinergia de maestros de armas? O una sinergia que no quiero en la de aspirantes en esa Angela. Pues es que estás muy salado. Y llega a suceder, ¿ok? No digan que sí o sí me va a dar otra sinergia de la que tiene ahí. No, 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 no. Es completamente al azar. Te puede dar la misma incluso dos o tres veces. Y nosotros lo sabemos muy bien porque ha habido muchos videos con los que jugamos con aspirantes. Buscábamos algo en específico y gracias a la pésima mala suerte no llegaba a pasar. Así que por experiencia se los digo, todo sucede con ellos. Fanny. Vendemos a Luo Ji. Meto a Lunox para la sinergia de los elementales. Ya que Luo Ji tiene una bendición que no me gusta. Metemos a Fanny en lugar de a Moon. Ya tengo la sinergia de los cuatro aspirantes. Tenemos a Fanny en el campo. Le doy el cristal mágico de elementales. La furia de Fluffly. Ojo. Le doy el libro de maná para que active su habilidad desde el principio. Y el purificar para que nada la detenga. ¡Pruéemelo! Ahora pongan atención. Esto es lo que estábamos buscando. Fanny cuando activa su habilidad desde el principio salta, salta de un lado a otro. Y vean la cantidad de dubies, de Fluffly, bueno de furias de Fluffly que deja atrás de ella. Y estas congelan a todos los héroes que están en la línea horizontal y vertical de esa bolita de color azul. Y eso me da muchísima ventaja. Por eso, actualmente el mejor héroe con esta habilidad es Fanny en primer lugar. Después estaría Grog. Y ya después estarían otros con mucha movilidad como Alucard, Cylon, etc. Sacamos a la duplicada de ruby que había en el campo y metimos a Lancelot. Cuatro asesinos ya están en el campo. Si subo de nivel a mi comandante a nivel nueve, tendría todo para poder completar la sinergia de... ¿Se dan cuenta la ventaja que te da esta furia de Fluffly? ¿Se dan cuenta la ventaja que me da Fanny? Pero Fanny elemental, ok. No cualquier Fanny, Fanny elemental es la que más aprovecha ese salto. Cuando la haces elemental, activa dos veces su habilidad. Y su primera habilidad de por sí dura mucho, imagínenlo dos veces. Cofre del destino, el más uno ya no lo podemos tomar. Me voy por Gort. Lo vamos a meter a Gort en lugar de ¿qué? De Lunox, de algo así. Hasta que no tenga la sinergia de los asesinos, lo voy a meter como un elemental más. Y sé, sé lo que van a pensar ahora. ¿Por qué no le diste el libro de maná de Laila a Gort? ¿Por qué no le diste los ítems de daño mágico a Gort? Para que Gort pueda llegar a carriarte desde el principio de la partida. Y perdónenme, me distraje sinceramente. Aún así, logramos ganar. Nuestra Fanny fue eliminada, pero la cantidad de ganchos que lanzó, pues es increíble. La cantidad de dubbies que también dejó atrás. Laila, bien ganado. Santiago56, también tiene al reto segundo lugar. Pero aún así lo hiciste muy bien. No logramos alcanzar a comprar nuevamente a la Joy, así que ya ni modo. Me salió un Amon con bendición de por dos en la sinergia de asesinos. Perfecto. De hecho, eliminando a Lunox y metiendo un asesino más, podría completar la sinergia de los seis asesinos, seis elementales y cuatro aspirantes. Ya tengo todo. Ocurrió la misma situación. Hay una Ruby que quiero llegar a comprar. Le voy a poner el candado. La Ruby que está en el campo tiene sinergia de tiradores. La voy a vender y a esta Ruby, cuando la metamos, cuando la vendamos recién, la vamos a subir a dos estrellas para ver qué sinergia me da. Porque si la subo ahora mismo a dos estrellas, va a seguir con la sinergia de tiradores. Y eso es lo que queremos llegar a cambiar. Así que me espero. Lo dicho y hecho, ya estamos en el tiempo de espera. Hay una Ruby que queremos llegar a comprar. Y lo que tengo que hacer es primero vender la Ruby que tiene sinergia de tiradores, subir a la Ruby a dos estrellas y me dio con sinergia de tiradores de nuevo. Este juego es increíble, les dije. A veces te hacen unas jugadas. Bueno, la opción que tengo ahora para ganar esta partida es llevar a Fanny tres estrellas. Y con eso ya tendríamos todo para ganar. Arrancamos batalla. Hay Ruby igual para comprar. Debí haberlo hecho, tal vez. Pero la verdad prefiero gastar todo mi oro buscando a las Fanny. ¿Se fue del tablero? Se fue. Creo que se fue del tablero. Volvió, ¿verdad? Y ahora que lo veo desde este punto sigue siendo increíble. Recién le dimos el libro de maná a Gort y la varita brillante. Y el otro libro de maná lo tiene, este, lo tenía Laila pero ya se lo dimos a Joy. Todo menos Fanny. Esto es increíble. No, Fanny. Arrancamos partida. Me dio sinergia de elementales en la Fanny dos estrellas que ya tenemos en el campo. Y vean la cantidad de furias de Fluffly que deja en todo el tablero con un pequeño movimiento. A él, a Taurus, que está con la comandante Fanny y sinergia de lanceros, le ganamos fácilmente. El problema es On My Way, que la verdad está con racha y le tengo algo de miedo. Definitivamente el día de hoy voy a intentar el Alucard con furia de Fluffly, seis elementales y seis maestros de campo. Los maestros de armas van a estar de apoyo porque ustedes saben que la sinergia de maestros de armas actualmente no está en el meta. Volvemos a enfrentarnos contra Taurus, que ya le ganamos a su espejo y obviamente aquí igual le vamos a ganar. Pero On My Way me volvió a ganar a mí. ¿Qué opciones ustedes harían para poder completar esto y ganar la partida? Ir por demonios infernales, por sinergia de místicos, maestros de armas tal vez. Hay varias opciones pero la verdad todo pinta mal, todo pinta muy muy mal para nosotros. Ya les dije que la opción siempre es hacer un cambio de posicionamiento cuando estén en una situación así. Llevamos a Gord a toda la derecha para protegerlo y a Fanny a toda la izquierda para que pueda dejar todas las furias de Fluffly que se puedan. Además de que le dimos el congelar, así puede llegar a protegerse Fanny y aguantar al menos un poco más. Esto me dio una victoria contra On My Way porque si continuábamos como estábamos hace rato íbamos a perder. Cofre del destino, el más uno obviamente no lo podemos llegar a tomar, así que me voy por sinergia de maestros de armas. Así vamos a tener algo más de recuperación de vida. ¡Oh my god! También logró el Grog 3. Creo que el último reto no era Gord tirador. ¿Qué pasó aquí? Buscamos en la tienda las Fanny porque llevarla a 3 estrellas o a Gord 3 estrellas sería una gran opción. No tengo el tiempo suficiente, no tengo el nivel de comandante completo para poder lograr esto. Dos Fanny más y lo lograríamos. Dos Fanny más y lo lograríamos. ¿Esto se va a lograr? No, no sé, no creo. Volvemos a hacer el cambio de posicionamiento porque vimos que movió... Es que... Tal vez no fue una buena opción. La clave de todo esto era proteger a Gord. ¿Se dan cuenta de cómo protegimos a Gord y lo pusimos a un extremo? Él está con las Kaguras 3 estrellas, con sinergia de místicos y la verdad es algo demasiado peligroso. No, sí, un poquito más y tal vez lo lográbamos. Un poquito más y tal vez lo lográbamos. Perdimos, segundo lugar no es malo, pero llegamos a perder. Aún así ganamos copas. Enfrentarnos contra una Kagura 3 estrellas con sinergia de 6 místicos, astral, mago, lunox... Estaba poderoso. Nuestra Fanny no logró ser una ficha de 3 estrellas. De ser así hubiéramos hecho un cambio increíble. De haber ganado esto lo hubiéramos ganado. Sigo sosteniéndolo. Fanny con la furia de Fluffly sigue siendo la mejor opción. Después estaría Grog y ya a partir de ahí los demás héroes. Por ejemplo, Cylon, Alucard, que hoy día sí o sí lo vamos a llegar a intentar. Y los vería en la noche para grabar esa partida. Una likeada, comentada y compartida siempre llega a apoyar muchísimo al canal. Los veo en la noche. Y este es un pestañeo para el torneo dubi-dubi que viene este fin de semana. Así que atentos al formulario. Cuarentino, fuera.